¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de que ahora estaremos en directo en Fortnite jugando un partido, un partido no, un poquito, un par de partidas para así pues bueno pues calentar y irme a la cama intentando completar un desafío ¿vale? Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a mirar cuáles son los regalos del evento de Freezer que me corresponden No he jugado mucho el evento pero voy a intentar mirar cuáles son los regalos que me corresponden ¿vale? Por así decirlo, para ver qué regalo tengo y demás, creo que no me van a dar mucha cosa porque efectivamente no he hecho el torneo Ostras, el traje de entrenamiento No he hecho el evento mucho, simplemente para grabar vídeos y demás Pero bueno, este vídeo no está centrado en... en... en Xenoverse 2 Ya sabemos que el miércoles tendremos una nueva actualización, el nuevo Conton City Que se ha presentado el Dragon Ball Xenoverse 2 Lytle Que es una versión gratuita, un poco reducida para todos aquellos que quieran jugar al juego en la nueva etapa Ya dijeron que se iban a centrar en los jugadores que no han jugado todavía al juego Así que bueno, esas son las novedades, las últimas noticias que tenemos para Dragon Ball Xenoverse 2 ¿vale? Pero ¿y qué hay del universo de Dragon Ball? Pues bueno, esas son las noticias que quiero comentar en este vídeo Y es por eso que no va a ser muy largo el vídeo Lo voy a combinar con un par de tiradas de sobres Porque necesito a Kefla UR ¿vale? Y básicamente os vengo a decir eso ¿vale? Vamos a tirar la tirada de inicio de sesión diaria Básicamente os vengo a comentar chicos que... Dragon Ball Xenoverse 2 es una auténtica brutalidad Que va a salir de la versión Lytle Pero hay más novedades ¿vale? Como por ejemplo el Super Dragon Ball Heroes World Mission Ese videojuego para Nintendo Switch y para PC Que va a salir el 5 de abril y que vamos a tener en el canal ¿vale? Hay unas capturas... Este Vegetta no me... Hay unas capturas de la revista Ovejamp Que se está filtrando En las cuales pues bueno, tenemos un enemigo nuevo Tenemos varias cosillas que quería enseñar Del Super Dragon Ball Heroes World Mission ¿vale? Este enemigo podría ser de la patrulla galáctica Y podría estar en un futuro en Dragon Ball Xenoverse 3 Y bueno, lo más importante de todo, lo más importante de este video Es la confirmación de dos fuentes que suelen confirmar series de Dragon Ball Y que son fuentes muy fiables La confirmación de Dragon Ball Super 2 De la nueva serie de Dragon Ball Que se anunciaría en abril y se estrenaría en julio o junio ¿vale? Esto es algo bastante, bastante fuerte en la compañía Y es algo que, pues bueno, pues la gente Ojo, creía que me iba a tocar Kefla Y que la gente le estaba dando mucho bombo Como yo digo, me la han pasado hoy por... Digamos por... Por Twitch, mientras estaba haciendo un directo Los youtubers son Junko Productions y Jink Doom 101 ¿Vale? Dos youtubers muy fiables en el tema Son los que confirmaron el regreso de Dragon Ball Super Y se estaría anunciando en abril Eso traería más novedades Traería otro arco argumental Y aumentaría la posibilidad de que saliese Dragon Ball Xenoverse 3 ¿Vale? Esto quería comentarlo en este video Este plano de la cámara me gusta bastante No sé por qué, pero este plano de la cámara Me está gustando bastante con mi plaga de YouTube y demás Así que a veces no utilizaré el croma Hoy tenía que hacer un video muy, muy, muy rápido Así que quería comentaros eso, ¿vale? Que este miércoles se espera la actualización nueva De Dragon Ball Xenoverse 2 Comentaremos la actualización Subiremos un video Miraremos los detalles Lo comentaré todo en el canal, ¿vale? Para que tengáis información Y sepáis que es lo nuevo que han implementado Y por supuesto Seguiremos jugando al Dragon Ball Legends Que os ha gustado el video anterior Si llegamos a los 1500 likes, como dije Seguiría subiendo la serie Y estoy entrenando y reuniendo cristales Así que creo que voy a seguir subiendo Dragon Ball Legends Y pues bueno La confirmación de Dragon Ball Super Y las nuevas hojas de la V-Jam Del Super Dragon Ball Heroes World Mission Como veis se están sacando muchos juegos de Dragon Ball El Super Dragon Ball Heroes World Mission Están sacando también Van a sacar cositas del Project Z Del Xenoverse 2 Del Fighter Z Que por cierto Se ha confirmado también Goku GT Para Dragon Ball Fighter Z Se creía que iba a ser Ultra Instinto Pero al final es Goku GT Queda un personaje por anunciar No se sabe cuál es aún Pero se espera que sea un personaje Tocho Un personaje bastante bastante importante En la línea argumental de Dragon Ball Este video no va a durar más de lo que estáis viendo ahora Así que chicos Simplemente pasaba recordaros eso Mañana inicio de la semana Volvemos con novedades Noticias Todo lo que sea acerca de Dragon Ball Seguiremos jugando en Twitch Como siempre hacemos en directo Vamos a abrir el último UR A ver si es Kefla Y despediremos el video Espero que os haya gustado esta información A mi me gusta volver a ver la serie de Dragon Ball Eso significa nuevos juegos Que todo gira Bardock Super Saiyan 3 Brutal Y nada Saiyans Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado podéis darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente video Como no de Dragon Ball Hasta la próxima Saiyans Chao chao